Los virus necesitan células huésped para reproducirse y propagar la infección. Los contenidos engañosos virales se propagan de forma similar. Un ejemplo. A fines de enero, los CDC decretaron que todos los usuarios de transporte público deben utilizar una mascarilla. La orden entró en vigencia el 1 de febrero. Los CDC no exigieron que los pasajeros de transporte público usaran dos mascarillas, sino que las mascarillas deben tener al menos dos capas. Exigir el uso de mascarillas de dos capas no es lo mismo que exigir el uso de dos mascarillas. Sin embargo, el 30 de enero, un sitio web conspirativo llamado Infowars publicó un artículo con el siguiente título falso. Tiranía médica. Los CDC anuncian que todos los viajeros deben usar dos mascarillas. Amenaza con arrestos. Al día siguiente, otra página de dudosa reputación, llamada Planet Free Will, republicó la misma historia engañosa con el mismo título, dándole crédito a Infowars. Y luego, un tercer sitio dudoso, llamado Zero Hedge, hizo lo mismo, esta vez dándole crédito a Planet Free Will. Finalmente, al día siguiente, el primero de febrero, el canal de YouTube de Ron Paul Liberty Report publicó un video engañoso. Su título, los CDC ahora exigen dos mascarillas, ciencia o tiranía. El video usaba información de Zero Hedge, el sitio web que republicó el artículo que el otro sitio dudoso republicó de una página sobre teorías de conspiración. Estos sitios podrían haber detenido la propagación de contenidos engañosos desde un comienzo, si hubieran verificado la información. Para información confiable sobre el uso de mascarillas y el COVID-19, visite SiteCheck, un proyecto de factcheck.org.